Bienvenidos al informativo de CECOA Televisión de este mes de agosto que acaba con incertidumbre y con decepción ante el aumento de nuevos casos provocados por el COVID-19 en nuestra comunidad. Los datos comienzan a ser alarmantes, preocupa la vuelta al cole, preocupa los efectos devastadores que el virus pueda traer consigo y por ello enfermería está, como siempre, dándonos consejos para prevenir y cuidar a la población. Recomendaciones que hemos compilado en este informativo del mes de agosto. Como siempre, primero sumario. La vuelta al cole está de actualidad ante la inminente llegada de los más pequeños a un nuevo curso, por las dudas que generan las medidas tomadas para evitar contagios. Otro de los focos de contagio durante este verano ha sido el puesto de trabajo. Os mostraremos cómo trabaja el equipo de enfermeras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital General de Castellón. Las enfermeras de Neonatología de la FE han tenido en cuenta este año las medidas de seguridad anti-COVID-19 y añaden estos consejos a los que ya venían cediendo años anteriores a las nuevas residentes del servicio. Padres y profesores se muestran preocupados ante el regreso de los más pequeños a las aulas. Los niños, que también son transmisores y tienen síntomas más leves que los adultos, convivirán juntos en un espacio cerrado, lo que aumenta la posibilidad de contagios. Ahora es cuando se hace más patente la necesidad de la figura de la enfermera escolar. Hemos visitado un colegio en Valencia para saber cómo han preparado el protocolo y cómo será esa vuelta al cole. Dejaron de asistir a las aulas en marzo. Su formación continuó en casa por la pandemia que provocó el estado de alarma que les impidió volver en el curso 2019-2020. Y a las puertas del nuevo curso, las cosas ya no serán como antes. El COVID-19 ha provocado que se extremen todas las medidas de seguridad y junto con recursos humanos y riesgos laborales, han construido el protocolo en el centro escolar en el que enfermería ha llevado gran parte de todo ese cuidado. Sin duda, esto ha provocado que la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos sea más necesaria que nunca. Nosotros esto lo llevamos reivindicando hace muchísimos años. En los protocolos de las administraciones se designa que tiene que haber un responsable COVID dentro de cada centro educativo y hay que tener en cuenta que nadie mejor para hacerlo que sea un profesional sanitario. Ojalá hubiera un profesional de enfermería en cada colegio. La nueva normalidad en los colegios como este, el Complejo Educativo Bilingüe Mascamarena de Betera, comienza en la entrada al recinto con la toma de temperatura. Hay clases que entran y salen por una puerta y clases que entran y salen por otra. Y de este modo también evitamos los cruces en los pasillos. Esto está marcado con itinerario, con flechas y demás marcas adhesivas en el suelo. Y tampoco permitimos que haya una circulación libre de alumnado por los pasillos. Después forman filas para entrar a las aulas. Trabajamos con los niños el sentido de la responsabilidad y lo que hace la profesora es entregarles a cada uno un trozo de papel y la misma profesora aplica desinfectante en la mesa y en la silla de cada alumno. Al entrar en el aula se echan gel hidroalcohólico y ya en el pupitre la distancia entre los niños permite que puedan quitarse la mascarilla. Más pedagógica la salida del aula. Antes de entrar, a pesar de que también previamente se han lavado las manos con agua y con jabón, pero justo en la puerta de comedor se desinfectan las manos. Lo hace siempre una profesora asignada. Luego lo que es la línea donde se recoge la comida ha desaparecido por completo el autoservicio. Ya no pueden coger las personas, no pueden coger sus cubiertos, ni su trozo de pan, ni su vaso. Todo eso se entrega directamente desde línea y hay un recorrido establecido dentro del comedor de manera que cada niño sabe dónde se tiene que sentar. También hay un recorrido para salir del comedor. El patio está parcelado por edades. De este modo se puede acotar más los contactos de un niño en caso de dar positivo. Para los colegios que hagan uso de la piscina en horas lectivas o como extraescolar, serán grupos reducidos de niños. Realizarán la actividad los que saben nadar para evitar el contacto con el monitor y se le desinfectará previamente las chanclas, las manos y se le duchará para que se le asigne después un punto concreto y depositar sus enseres. Al finalizar la clase se le vuelve a duchar y se desinfecta el material que haya utilizado. Los vestuarios también están adaptados a la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Otras normas más específicas rigen en la hora del comedor. A todos los empleados en general se les ha hecho una formación online de los aspectos a tener en cuenta del protocolo. También se ofrece apoyo emocional a aquellas personas que lo necesitan. También el servicio de enfermería escolar sirve para ofrecer información sanitaria detallada de primera mano y así desmitificar creencias erróneas o solucionar dudas que tengan. Y con ellos también trabajamos mucho el protocolo COVID definido para empleados. Es importante la seguridad de los niños, pero también la de los trabajadores del centro escolar. El trabajador, desde el punto en el que esté sin movilizarse, tiene que llamar a la enfermera. Nosotros hacemos una valoración vía telefónica y si consideramos que hubiera una sospecha automáticamente le decimos que cuelgue el teléfono, que la mascarilla si no la llevara puesta en ese momento porque estuviera solo o sola se la ponga y sin hablar con nadie se marcha a casa. Desde casa tiene dos opciones, o bien llamar a su centro de salud indicando la situación o bien al teléfono COVID. Y tiene que seguir las instrucciones que le marquen allí. Con lo que sea entonces nos tienen que informar. En el caso en el que presenten síntomas... La enfermera se desplaza hasta el aula y si el niño no llevará mascarilla automáticamente se le pone una mascarilla quirúrgica y se le saca del aula y se le lleva a la sala COVID. Ya en la sala COVID, bien protegida la enfermera, lo que hacemos es tomar la temperatura, tanto frontal como axilar. El protocolo COVID ahora para los niños con sintomatología. Llamamos a los padres y solicitamos que vengan a recoger al niño. Bueno, y ya desde casa lo mismo, o bien que se pongan en contacto con el servicio de pediatría del centro de salud o bien que llamen al teléfono COVID, sigan instrucciones y luego nos indiquen cómo proceder. Hasta que los padres no vienen a recoger al niño o a la niña, esa criatura se queda en la sala COVID en compañía de la enfermera escolar. Gracias a este protocolo los niños pueden volver a las aulas y recuperar su vida normal minimizando al máximo el riesgo de contagio por COVID-19. Las enfermeras del Servicio de Urgencias del Hospital Provincial de Castellón nos cuentan cuáles eran las principales palabras y mensajes de tranquilidad que daban a los pacientes que daban positivos en coronavirus. También a sus familiares que veían cómo uno de sus parientes ingresaba en el hospital. La comunicación entre enfermera y paciente de coronavirus es esencial para la atención y sobre todo curación del paciente enfermo de un nuevo virus a un desconocido y del que se siguen confirmando y rechazando teorías. Entran con un nivel elevado de ansiedad. No saben lo que va a pasar, no saben cómo se va a proceder, cómo van a evolucionar. Entonces todo esto les crea mucho miedo y ansiedad y nosotras intentamos tranquilizar. Entramos con mascarillas, con pantalla, con gafas, todo ese contacto físico y ese calor humano, digámoslo así, se pierde. El mensaje de la enfermera vuelve a ser fundamental. Que permanezca tranquilo dentro de todo lo posible, que está en estas situaciones porque tratamos e intentaremos mejorar su situación dentro de la mejor manera posible y que calma sobre todo que esto es un proceso lento y un proceso largo y pasito a pasito se conseguirán pequeños logros. Es importante la comunicación entre enfermera y paciente como también lo es con el pariente. Lo mismo que tú intentas tranquilizar al paciente, transmitirle calma, pues lo mismo haces con los familiares. Esto es un proceso largo, pues eso, los pequeños logros son para mejor, entonces hay que valorarlos. Lo poco que puede haber conseguido el paciente hay que valorarlo para bien y todo va a ir poco a poco. Y en el caso de que no vaya para bien, que se pueda complicar la situación clínica del paciente, pues los intentamos tener lo más tranquilos posibles, que no tengan mucho sufrimiento, que no tengan mucha sintomatología que le impida vivir en paz y transmitir calma sobre todo. Enfermería atiende al paciente con los mejores cuidados para curarle, pero en casos como este, en el que la infección por COVID-19 condena al aislamiento, el uso de palabras correctas también forma parte del proceso curativo. Agosto empezaba con la Semana Mundial de la Lactancia Materna y como cada año se han conmemorado estas fechas en el Banco de Leche de Valencia, en el hospital. La FE han celebrado esta fecha de manera diferente, así como el modus operandi que hasta ahora venían realizando con las donaciones. Desde que empezaron hace 10 años en el Banco de Leche Materna de la FE, la labor de la enfermera ha sido vital para alcanzar el buen suministro con el que cuenta. Pero, ¿qué es lo que hace la enfermera en un banco de leche? Les hago la selección de las madres donantes, les hacemos una entrevista sobre hábitos de vida y salud en general, luego las formamos tanto en la extracción como en la manipulación, la conservación y el transporte de la leche. Intentamos involucrar un poco también a la familia para que ellas tengan ese tiempo que necesitan para seguir las pautas que les damos. Como todos los años, a principios de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año, con el coronavirus por medio, será diferente. Hemos preparado un cartel en el que se habla de los beneficios de la lactancia materna y se apoya a la madre y a la familia que, pese al ingreso, puedan seguir lactando a sus hijos y en el que se recogen todos los documentos que tenemos en apoyo a la lactancia. La comunidad valenciana es muy solidaria con estas donaciones. En la fe hasta la pandemia contaban con 104 madres activas y aunque se han atado el descenso, el servicio contaba con alternativas. Ha sido una época un poco mala. Nosotros dentro de toda esta pandemia hemos podido mantener la leche que precisaban nuestros receptores y esto es debido a que las mamás han seguido teniendo la recogida a domicilio, no ha fallado en ningún momento, desde el centro de transfusión se han seguido con la misma rutina. Ellas no podían venir aquí, pero sí que se les podía recoger en casa. Fomentar las donaciones, apoyar a las mamás que dan el paso y ofrecerles calor e información en cualquier momento. La fórmula para un buen abastecimiento de leche materna la tiene, como en otros contextos, enfermería. Llegan los nuevos residentes al servicio de Neonatología de la Fe, cargados de ilusión, con ganas de aprender y desarrollar sus conocimientos, pero al mismo tiempo llenos de miedo y de respeto. Conscientes de ello, estas dos enfermeras escribieron un post en el que daban consejos para estos nuevos profesionales de la salud. Lo primordial, que pregunten, que observen, que escuchen, pero sobre todo que aprendan. A partir de ahí, seleccionamos una serie de temas que nos parecen básicos e importantes, que van desde los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, cómo ser asertivos con la familia, la RCP, los accesos vasculares, la bacteriemia, la neumonía cero, incluso hasta la hipotermia, procedimientos más importantes o más específicos de ucineo natal. Es verdad que antes de llegar allí, ya se les da, como os ha contado Rosario, se les explica por lo menos la base, ya llegan sabiendo algo, con eso tienen más interés, ya saben qué preguntar, porque tienen una base, y sobre todo acompañándoles y enseñándoles. O sea, siempre con eso se les va miedo. Ellos, si se sienten arropados, aprenden rápidamente y se van contentos, a pesar del estrés que supone. De hecho, cuando acaban, están contentos todos de lo que han aprendido. Este año, las profesionales de la salud que inician su contrato en neonatología, además, han de formarse específicamente con los protocolos de la COVID-19. Estos contratos dan puntos, pero no reflejan la unidad en la que las enfermeras han desarrollado su trabajo. Por eso se hace tan necesaria la especialización. Pero luego no consta en la bolsa en qué unidad han trabajado. Por eso es tan importante la especialidad, porque luego, pues al siguiente verano, van a otro lugar. Como muchos, si tienen suerte y vuelven al mismo hospital, y se sabe que han trabajado en una UCI neonatal, los intentan rescatar. Pero si no, ahí se queda. En otras comunidades se reconoce esa figura, enfermeras de pediatría y neonatología, que tengan formación, experiencia o la especialidad. Este año, en septiembre, vamos a empezar con las primeras enfermeras especialistas en pediatría, ya que al final se ha podido acreditar la unidad docente multiprofesional de pediatría en la FEM. Y vamos a tener nuestros cuatro primeros residentes. Y esperamos que esto abra un nuevo camino para que se reconozca la figura de las enfermeras pediátricas. A su marcha, las residentes sienten una gran evolución en el aprendizaje de su profesión y en el desarrollo de su carrera. Pero uno de los comentarios que más escuchan estas enfermeras pediátricas gira en torno al deseo de volver a esta unidad de neonatología de la FE para poder trabajar con la misma fluidez que ellas. Dos enfermeras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital General de Castellón cuentan a CECOVA Televisión cómo ha sido su trabajo durante los meses más difíciles de la pandemia. Han tenido mucho trabajo a lo largo de esta pandemia. Son las enfermeras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital General de Castellón y hasta hace cuatro meses sus funciones eran otras. Reconocimientos iniciales a los trabajadores que les dan un nuevo contrato, reconocimientos a gente que ya lleva tiempo trabajado y hay que volverles a hacer un reconocimiento, sesiones de formación a los trabajadores, atención a los accidentes de trabajo que son biológicos, los llevamos también nosotros. Su trabajo ha variado con la llegada del nuevo coronavirus. Hacer el seguimiento y control de todos los contactos, aislamiento y prevención del COVID, controlándolos y no dejándolos de las manos, llamándolos casi a diario a todos los trabajadores, a todos los que hemos tenido contagiados. A los positivos en el momento en que se les ha diagnosticado por PCR, que era positiva, se les ha indicado el aislamiento. Insisten en que ha sido un trabajo muy duro, pero tampoco dudan a la hora de admitir que se sienten satisfechas. Ha sido un trabajo intenso, en parte gratificante, porque hemos visto la ayuda que hemos podido dar. Los sanitarios en sí estaban cuidando de todas las personas y nosotros estábamos cuidando de las personas que son nuestros propios compañeros, y eso sí que ha sido duro. Pero bueno, yo creo que hemos dado la talla. El servicio yo creo que en general todos, todos a una hemos hecho una muy buena labor. La enfermería de este departamento ha sabido adaptarse a la nueva situación con profesionalidad, destreza y una gran agilidad para cuidar de la salud de los que se dedican a cuidar de la nuestra. Pero no todos los accidentes o enfermedades laborales de la plantilla sanitaria tienen que ver con el coronavirus. Desde el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de La Plana nos cuentan cómo es su trabajo en el día a día. Les enfermeres del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de La Plana de Vilarreal són les encarregades de la immediata intervenció davant dels casos d'accident professional amb risc biològic. Els més significatius, el primer és la inoculació, el típico pinxazo d'algún company en una agulla que han gastat per a fer alguna tècnica. Després estaria el tall en algun material cortante o algun bisturí. I en tercer lloc estaria la impregnació de conjuntiva per salpicadura d'algun líquid biològic. Quan els professionals sanitaris tenen un accident amb risc biològic, s'activa un protocol d'actuació. El primer que fan és, a la fuente que diem nosaltres, al pacient, treure-li i fer-li una analítica. Se li fa una serologia i se demana les hepatitis, la hepatitis B, la CEA i l'UVH. I després, als companys, a la persona que s'ha punxat, que ha tingut l'accident, se li fa també una serologia. Després, una vega micromos fa l'analítica. Si la font és negativa, si no té res, la font, el pacient no té res, se tanca el cas. No obstant, quan la font és positiva en hepatitis B, en hepatitis C o en VIH, el Servei de Medicina Preventiva realitza un seguiment periòdic al treballador. La primera analítica seria el mes i mig de l'accident, els tres mesos i els sis mesos. Només hi ha un cas que el seguiment se fa un any, que és quan la font és VIH positiva i hepatitis C positiva. Finalment, les dades del Certificat d'Accident Laboral CAT es passen a la web del Registre d'Exposició Biològica Accidental Reba de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Como cada año, Ocecova convoca los premios que reconocen la labor de la investigación enfermera y ya son 18 las ediciones. Como siempre, el objetivo es promocionar y fomentar la investigación enfermera. La COVID-19 no ha podido parar la convocatoria del 18º Premio CECOVA de Investigación en Enfermería, que cuenta con el respaldo de Banco Sabadell. En este 2020 se sigue apostando como hasta ahora por la investigación enfermera con estos premios que pretenden incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de enfermería. Los premios están valorados en 3.000 euros para el proyecto ganador, 2.000 euros para el segundo mejor trabajo y 1.000 para el tercero. Las colegiadas en la Comunidad Valenciana que deseen participar pueden consultar las bases en la página web de CECOVA, así como en las páginas de los tres colegios que lo conforman. El plazo límite para la presentación de los trabajos es el 15 de septiembre de 2020 y los premios se entregarán en el acto de celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. CECOVA sigue así fomentando el desarrollo de nuestra profesión para que la calidad asistencial al paciente sea la mejor en todos los centros sanitarios. Y hasta aquí el informativo de CECOVA Televisión del mes de agosto. Toca cuidarse y protegerse más que nunca, no os confiéis. CECOVA Televisión